Mauricio Larriera no es más el técnico de Alianza Lima y yo creo que es una muy buena decisión que toman en el club. Y ahora, también en el club han volado cabezas, sale el administrador, el gerente de marketing, así que lo que está pasando en Alianza creo que es una completa reestructuración, pero así, rápida. ¿Y saben algo? Yo creo que la situación ameritaba. Pero Alianza Lima desperdició un año que tranquilamente, si quizás hubieran tomado mejores decisiones, hoy estarían celebrando su tricampeonato, porque tenían todo. Tenían la billetera, tenían el marketing, tenían la expectativa, tenían un bicampeonato. Entonces me parece que toda esa situación terminó siendo muy mal aprovechada. ¿Que lo hicieron con la intención de perjudicar a Alianza? No creo. Pero probablemente se les fue la cabeza, se fueron de avance y trajeron por traer y no regularon o no tomaron en cuenta si es que realmente iban a aportar. Yo creo que más terminaron viendo cuánto los beneficiaba desde el marketing que la productividad que les pueda dar en el campo. Así que hoy ha sido un día serio en Alianza Lima. Y yendo netamente a la noticia de la no continuidad de la Riera, me parece una decisión bastante acertada. Él tenía contrato, entiendo, hasta finales del 2024. Pero por lo demostrado en estos últimos meses, pero sobre todo, el perder la final ante el clásico rival y bajo la manera como termina perdiendo la final, yo creo que no había ninguna manera o no había nada en lo absoluto que termina respaldando la continuidad de Mauricio la Riera. No había forma. No había cómo sostener o cómo ayudar para que pudiera continuar una temporada más. Porque en un breve tiempo la Riera creo que demostró completo impericio. Demostró que fue un técnico que no estaba capacitado y no estaba a la altura de lo que las circunstancias le pedían. Si bien es cierto, quizás no tuvo el Ferrari, que sí, perdón, eh. O no tuvo el Porsche, para que no se sientan aludios, o no suene mal el comentario. No tuvo el Porsche o no tuvo el Audi, que para lo que implica el fútbol peruano, Alianza lo era a inicio de año. Pero de todas maneras tenía un equipo con el que se podía dar mejores presentaciones. Yo les digo algo, y no sé si ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo, pero yo nunca vi, cuando llegué a la Riera, nunca vi un equipo diferente al del Chicho Salas. Sinceramente, si le ponían el gorrito a la Riera, hubiera pasado como que fuera, si dirigía a Salas en vez de la Riera. Yo no me doy cuenta, porque yo creo que Alianza fue más de lo mismo. Efectivamente, la Riera sacó los resultados, tuvo resultados importantes, como ganaron en Juliaca. O sea, no perdió. Entonces, yo creo que hasta ahí los resultados terminaban como que medio avalando el trabajo. Pero era porque los resultados le daban. Pero yendo al rendimiento de Alianza, a mí no me parece que haya sido... Uf, se notó la mano de la Riera. Es más, Alianza pudo haber salido campeón del clausura y liquidado todo en el partido con ADT, y no lo pudo ganar. No aprovechó el empate de la U, o la derrota de Cristal. No pudieron aprovecharlo. Y Chicho Salas creo que también hizo lo mismo prácticamente. Y la Riera, la forma como termina armando o planteando el sistema en el clásico, él solo agarró, se puso la soba al cuello y se suicidó. Se suicidó y, como les digo, no había manera de poder sostener un año más con este técnico uruguayo. Así que esta es la noticia en el mundo Alianza, a lo que yo considero que para el próximo año, ya que no estoy diciendo algo que usted no lo sepa, pero claramente Alianza va a invertir en jugadores, hay muchos que se van a ir, Cueva ya no va, y Cueva, con todo el cariño del mundo, pero lo de Cueva terminó siendo un completo desperdicio. Un jugador en el que uno tenía mucha expectativa, como Brian Reina, al final creo que demostró que de la cabeza al chico le falta madurar muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo, yo siento que le faltó el respeto a Alianza Lima. Cueva también, a su manera, y creo que Brian Reina también desde sus declaraciones. Lamentablemente las cosas no le salieron al equipo íntimo, y creo que para la próxima temporada, que tiene que traer jugadores top, como estoy seguro lo van a hacer, que den la talla, algo importante, igual de importante, o de repente más importante, es que tienen que traer un técnico a uno. Un técnico que ponga autoría, un técnico que sea un estratega, no un motivador. Un Fosati. Y los trascendidos dicen que Ricardo Gareca llegaría a Alianza Lima, a lo cual no sé si a Juan Rey no se le va a agradar la noticia, porque lo va a tener muy cerca el Tigre, y que por cierto, Gareca fue Perú y nada más. Se fue a Vélez, no le fue bien, y de ahí se dedicó a hacer charlas, conferencias, que lo bocean por aquí, lo bocean por allá, pero se dedicó a hacer su vida laboral aquí, con comerciales, etc. Y parece que el Tigre no logró tampoco otra alternativa. Y en esta coyuntura, yo creo que se terminaría dando la situación en la cual él siempre exige para llegar a un club, que coincide en que no haya ningún técnico. Ha vivido en Perú como 7 u 8 años, sabe que hay feeling, pero si llega a Gareca, yo creo que Gareca, sin lugar a duda, es garantía de experiencia, pero una cosa es manejar una selección, donde él ya se había acostumbrado a las pausas, a los tiempos, a los periodos de inactividad, pero acá es fecha a fecha. Y es un año largo, es un año muy largo, y vamos a ver si es que Gareca esté preparado para eso. Yo no digo que no, pero tendría que cambiar el chip. Estuvo en Vélez, un equipo que estaba pasando con una situación complicada, y no le fue bien al Tigre. Creo que apenas duró, ¿cuántos? 10 fechas, o menos, 7, 10 fechas. Así que, pero es lo que se anuncia en Alianza Lima. Pero el tema es que necesitan un técnico que le pueda limpiar la imagen deportiva Alianza. Necesitan un estrategio. Han sido ustedes muy amables, que les vaya bien, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.